Estamos en el Dignity Health School Park de la ciudad de Carson, donde la selección del salvador. Hola amigos, seguimos aquí en la playa de Hermosa Beach. Estamos en la fiesta hermosa. Hay comida, ruedos mecánicos, va a haber música, la playa. Esperemos que este video les guste. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y seguirnos. Denle like al video, compártanlo. Y acá les dejamos con este video. Estas artesanías están maravillosas. Están hechas de piedra. Muy, muy bonito. Esto es increíble. Muy bien. Gracias. Se ve muy, muy bonito. Sí. Seguimos acá en la fiesta hermosa. Y estas son algunas de las cosas que pueden encontrar. ¿Tienes un sitio web? Sí, sí. ¿Qué es? Theacrylic.com Ok, ahí pueden encontrarlos y buscar todo este bonito cantidad de cosas que hay acá. Thank you. Thank you. Ok, estoy haciendo cola porque vamos a comprar un shave ice. Un shave ice acá en Estados Unidos es una minuta. Así que vamos a comprar una minuta, vamos a ver cómo nos vamos a ver si el hielo, bueno, tendría que ver igual. No sé lo que estoy diciendo, pero es raspado, como se llama en México, minuta en El Salvador. Shave ice en Estados Unidos. Vamos a ver los sabores que acá tienen. Y vamos a ver cómo nos va. Ahorita nos van a atender y vamos a pedir. Hi. ¿Puedo tener un azúcar libre, pineapple y strawberry? Pineapple, strawberry. Ok. Yeah. ¿Would you like regular size or large? Large. Ok. ¿How much is it? $10. $10 a una minuta. Vamos a ver, vamos a pagar aquí. Me compré una de piña con fresa que no tiene azúcar. Ahí tienen todos los sabores. Todos los sabores de las minutas. Allá está la máquina con la que hacen. Ellos echan el hielo y va saliendo el hielo. Y hay grandes y hay pequeñas. Yep, mommy got the watermelon. Ok, no parece nuestra orden por ningún lado. Ok, no parece nuestra orden por ningún lado. Ahorita nos lo van a hacer. Ahorita nos lo van a hacer. Thank you. You're welcome. Thank you. Ok. Acá está. A ver, Claudia, pruébalo. Yo sé que no tiene azúcar, pero déjame que danos tu veredicto. Si tienes. Que no puedo comer yo con mucha azúcar. Entonces acá tenía la opción de no azúcar. No sé a qué sabrá. No, no. Ha sido difícil acostumbrarse a las cosas que no tengan azúcar. Ok. Ok, ahí estamos bien. A ver, vamos a probarlo. ¿Te estás viendo? Sí. Oh, ok. Sí. Sí. ¿Quieres obtener azúcar en el? Sorprendentemente está bien bueno. No tiene tanto de las cosas que le ponen para enrojar. Uh-huh. Acá venden caro corn. Como pueden ver en un video anterior, esto es algo bastante popular en todas las ferias. Acá tienen salsas picantes, pacha. ¿Ustedes la salsa? ¿Es que ustedes la salsa, ustedes la hacen? Sí, es mi papá. ¿O él la hace? Él es el creador. ¿Usted es el creador de esta salsa? Claro, yo se la inventé, pues viejo. Pues el único que tengo la receta, la tengo yo en el mundo. ¿De dónde es usted, perdón? Soy chileno, pero viví en el Perú muchos años. Qué bien. Mi esposa es peruana y mi hija es peruana. Ok, perfecto. Qué bonito, qué interesante. ¿Desde hace cuánto tiene esta venta? ¿Desde cuándo la creación? Ya tengo seis años. ¿Seis años? Y voy a toda la feria de Redondo, Manhattan, esta, la de Palo Verde. Tengo varias. Perfecto, pues compártanle a la gente que mira nuestro canal, donde puede comprar sus salsas. Ya, pues hay que hablar con la jefa que tiene la plata. ¿Dónde puede la gente encontrar la salsa de ustedes? En nuestro website, pachahotsauce.com, o Amazon. Perfecto. Pues qué suerte. Bienvenido, gracias. Vamos a estar en el festival de los chilenos. Ok. El 18 de septiembre. El 18 de septiembre, ¿dónde va a ser este? ¿De dónde va a ser la eti? ¿Dónde va a ser la de los chilenos? ¿De dónde va a ser la chilenos? No, no, no. ¿De dónde va? Garden Grove. Garden Grove, en Ornestani. Es de septiembre del 18 de septiembre. El campeonato de cueca, van a dar pasaje gratis para los chilenos. O sea, yo no soy chileno, llevo con una camisa chilena y ya puedo. Ya puedo entrar y te dan la comida gratis. Ok, perfecto. Suerte, felicidades. Después de ver. Seguimos acá en hermosa beach. En la fiesta hermosa. Buscando más cosas que podamos enseñarles. Mira estos surfboard. Sí, pero todavía estamos tratando de descubrir qué es lo que vamos a hacer. Surfboard. Sí, pero mi boss está todo para estudiar. Sí. Es increíble. Sí. Han hecho artesanías de surfboards. Es una única idea. Es una idea de surfboards. Los surfboards los convirtieron en artesanías. Un idea muy inteligente. Vamos a estar en contacto. Bienvenidos a ti. Gracias. Está muy chivo. 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 oh ok, ok, muy bien, muy bien, gracias, gracias, gracias hola, hola, cuéntame que es lo que tienen acá como hace el tepacho original, como sale la idea de un refresco de tepacho es fermentado del exterior de la piña, con azúcar y guanito, lo hacen en México, es una receta secreta que tiene en la compañía perfecto, y que sabores tienen? tenemos prigly pear y tenemos orange turmeric ok, donde los puede, donde puede conseguir las personas? cold foods, bristol farm ok, perfecto, perfecto, buena idea, gracias ok, cuando recomiendas esta o? i don't know ok it looks like it is this pretty? yeah i got it i love this soda oh la estan regalando i love this these are so good bueno, y vamos a la parte que a todo nos encanta, la comida vamos a ver que cosas son las que... que acá, acá hay salchichas oh, tienen este, bollo en pinchos pachas aquí tienen comida mexicana, tacos churros oh, ostiones, acá venden ostiones crepas acá tienen Thai BBQ tienen Thai BBQ acá tienen pollo aquí hay sándwiches charlas sandwich vamos a probar lo que acá están vendiendo la carne que le ponen a los sándwiches wow very good, very good acá es donde están cocinando todas las carnes very good thank you sir ok, you know what you're doing with those samples he does he knows what he's doing he does, very, very good I found my lunch already yeah, that sándwich con esa carne aquí venden empanadas yeah, pero ahorita veamos todo y cogemos empanadas yes, please I was going to ask about the sauce of course actually, can I get that put into a separate thing? yeah, one of these yeah, that would be great yeah, that would be great yeah, just from your side we'll take it to a okay I don't have a bag, sorry but hold on, hold on que vendemos en El Salvador solo que la diferencia es que las empanadas las empanadas de piña son un pan de dulce y las empanadas que venden los argentinos son empanadas rellenas con carne y las acompañan con chimichurri son empanadas argentinas argentinas, si empanadas argentinas de que son, de que están rellenas hay de carne, de pollo, de verdura de queso con tomate y albahaca y tenemos una dulce de banana y dulce de leche perfecto, excelente, suerte gracias están acá en la fiesta tienes que comprar ahora claro, ya se apuntó ella dos tiernes, dos en pollo y también dos en pollo ok, bueno, esto es lo que compramos vamos a probar este, el chicken kabo ok, ahí lo pueden ver vamos a probar un sándwich que yo me compré vamos a lo puedes abrir todavía vamos a abrirlo es un sándwich bien sencillo bien sencillo pero la carne en la probé está deliciosa viene con ensalada de papas frijoles y acá encontramos ¿ustedes pueden enseñarnos esto cada vez? yes encontramos unas empanadas argentinas vamos a probar estas empanadas argentinas oh, mira esto tienen el nombre infectado en la empanada esta dice chicken esta dice beef y esta dice bayes con chimichurri y ensalada vamos a probar todo esto y después les contamos cómo nos fue ok vamos a probar cómo está el chicken kabo vamos a probar el puré de pamba está rico los frijoles había unas salsas ahí para el sándwich pero la verdad es que la carne estaba muy muy buena como para echarle algo encima prueba la carne y caviar no pegan esto no pegan esto está buena ya tuve la prueba de Claudia vamos a probar el sándwich está muy bueno está muy bueno vamos a probar las empanadas una de esas por acá vamos a probar primero la de la de pollo todo tiene que ver con el tipo de guiso del guiso del pollo tal vez a ti te va a gustar más que a mí tiene un poco de sabor hindú con la comida hindú este tipo de condimento prueba la de pollo no 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 acá prueba del otro lado no si déjame probarla a mí la de vegetales y ponle la salsa estoy grabando estoy grabando ahí estoy grabando ahí acá acá no acá no le vamos a mentir si algo no nos gusta lo vamos a decir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!